la bolsa y muy buenas chicos como están bienvenidos y su amigo bien estamos en el capítulo más de genshin impact y antes de iniciar mi streaming el día de hoy obviamente cuando esté bien en el vídeo porque ya estamos en el stream por lo menos una media hora vamos a hablar sobre algo importante tengo por aquí bueno se ha informado en reddit de las próximas actualización de algo que ya existe dentro del juego vale dentro del evento rito de las internas vale que es un evento dentro de genshin donde básicamente está de fiesta el yuve recuerde que el yuve es la nación de china para presentar el yuve dentro del juego y en esta pues bueno regalan algunas cosas como lo puedan ser regalos de skin o en su caso personajes vale esto ya existía no es algo que me estoy inventando ya ha pasado otros años como puede hacer este de aquí y el del skin si no me recuerdo hace unos años dieron la skin d ahí se me olvida el nombre de ninguan y que king que son estas de aquí ustedes recordarán y se me va el año pasado nos dieron estado nos dieron estado de king viendo que la de cuatro estrellas era la de ninguan y obviamente la de que king pues le era a base de compra vale también nos dieron a escoger cualquiera de estos personajes siendo yao yao la anterior del año pasado por ser elemento dentro y obviamente yunji no las dieron mucho antes bien pues tomando en consideración esas dos cosas y tomando en consideración que este equipo obviamente nos dieron al completar un evento pues al parecer se va a repetir la misma situación como podemos ver aquí aparece en inglés lo de las recompensas obviamente se va a repetir los mismos personajes que estos ya los conocemos hasta aquí vale en el caso de yunjin y yao yao van a volver a repetir porque obviamente son personajes que bueno salieron en su momento gratis por lo cual no creo que le afecta a genshin el que nos pierda pues todo el mundo los tiene pero bueno no todo el mundo los tiene con todas las constelaciones así que ojito con esa parte bien que es lo interesante que por cierto hay que recordar que este es el año del dragón el que viene el 2024 en febrero es el año del dragoncito yo pensaba que era un león o todo el mundo decía que en gaming era un personaje de tipo león y no ya estuve investigando un poquito más ya estoy viendo algunos vídeos que ya están filtrados obviamente de este evento donde precisamente viene en una pose con gaming que es la representación del dragón de ese personaje por lo que parece cada personaje que han ido sacando de los de games in como sea el caso de yunjin como el caso de yao yao y ahora el caso de gaming pues hacen referencia a uno de los animales de ese año en particular donde se celebra en china vale recuerden que en china tienen esa tradición como el calendario como los signos zodiacales que existen aquí en américa pues allá ellos su representación de cada año viene dada por básicamente un animal del signo zodiacal chino vale por así decirlo entonces en este caso va a ser gaming que va a ser el nuevo personaje recuerden que tomen en cuenta que cualquier personaje que escoja de aquí hágalo con conciencia llamaremos entre más se acerque el evento sobre cuál vale la pena esto ya ha hecho un vídeo de esto por lo cual no va a cambiar si obviamente no tienen a gaming saquen a gaming porque es el novedoso si no y son nuevos ya saben que como siempre si anglin y sin que son la mejor opción de los demás bueno pues si quieres sacarlo adelante yao yo también es una buena opción si no tienes dentro y te falta un killer de dentro es bastante bueno tiene sus pegas pero bueno sigue siendo personas de bueno pero realmente sin que y si anglin pues bueno son de los mejores personajes del juego y anglin ya te la dan en el juego a una constelación por lo cual no necesitas más constelaciones obviamente para mejorarla así pero sin que uno lo puedes conseguir de otra manera por lo cual aquí realmente el personaje más fuerte de esta lista que viene que obviamente están viendo en pantalla perdón que la interrumpa voy a cambiarme del lado para que ustedes puedan verlo como el segundo no voy a cambiar de otro lado para que ustedes puedan ver esta lista bien pues de esa lista que está de este lado bueno ahí tenemos así como ya dije va a ser mejor y de hecho le van a sacar una skin recuerden que ya pasó en este caso con la skin de lingua pues ahora no los van a hacer con la skin al parecer de sin que vale que tiene que ver ese skin de sin que pues bueno no nos van a dar regalado siempre y cuando me imagino que cuando hagamos la parte del evento consigamos cositas así como ha pasado con diferentes eventos como lo pasó hace unos momentos hace unos parches atrás con bennett y la hermana de del inek linett pues va a ser más o menos lo mismo lo mismo que pasó con fremine en el evento principal nos dieron por en este caso nos van a dar obviamente el skin de sin que y obviamente si no tienes así que no vas a poder usar skin pero ya queda guardada en tú en tu baúl por así decirlo algo de lo nuevo que se dice y viene antes de hablar de esto sean conscientes que la mayoría de las skins que no son de evento o que no son skin como tal comunes seamos las comunes o para personajes de cinco estrellas por lo general son de pago vale así que todo de aquí en adelante es su posición y no se sabe todavía no hay información clara porque pues bueno supongo que es algo que está guardando sorpresa que lo están guardando muy bien y las personas que nos traen pues siempre esa información pues no han podido acceder a esa información precisamente por la fuerte protección que tiene y está bien bien se desconoce que van a dar un objeto que se llama outfit exchange que básicamente es de intercambio de ropaje o de ropa o un extractor de ropa o selector de ropa vale que es un ítem que bueno se supone por el nombre nos va a permitir escoger una de las skin que está aquí ahora no te sé que hay skin aquí que obviamente son raras como lo pueden ser el caso de camisa toalla acá es una que es quien le pago la de que king que es quien es el skin de pago la de jean que es el skin de pago la de que es el skin de pago creo que también y las dos nuevas que ya pues obviamente conocíamos de anterioridad que son la de ganjo y de vales en que para aquellos que son amantes de change pues bueno ahí va a estar la skin y los que somos amantes de ganjo pues bueno ahí va a estar la skin de hecho yo se mantén las dos así que las dos me gustan probablemente los dos me las compré porque son personajes que me gustan cuál tendrían si esto fuera gratis suponiendo que fuera gratis que skin escogería cuál vale más la pena bueno habría que ver de todas las que hay cuáles tienen mayores efectos y si la de shengi y sobre todo van a tener algún efecto vemos que las de cuatro estrellas son skin nada más normalita no hacen ningún efecto diferente la única edad de diluc hasta el día de hoy que obviamente no aparece aquí por el costo obviamente le digo que es mucho 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 más cara lógicamente ahora van a regalar sería tirar el dinero a la basura siendo y pensando como como genshin una empresa que tiene que generar pues bien para callar un poquito las bocas pues bueno a lo mejor nos van a dar este ítem en caso de que el ítem porque repito esto no se sabe a más abajito no lo comentan que sean gratis si llega a ser un ítem de compra vale me parece también bien vale si nos ponen a un precio más bajo el ítem de la skin me parece bien sí sí se está grabando crisis me parece bien porque sería una forma de apoyar a los que no tienen mucho dinero y quieren comprar a lo mejor un skin que no han podido comprar porque subió de precio recuerden que las skin cuando van llegando tienen un precio reducido y aumenta conforme van pasando cierto el periodo vale entonces en ese sentido por ejemplo supongamos que pongan a mil proto gemas la skin de jean de skin de jean está ahorita actualmente en 1.600 con lo cual serían 600 te ahorras la mitad del dinero y tienes el doble bonus de protogemas pues estaba imagino a la apta salir más barata el doble de barato de barato con lo cual bueno podría ser una opción para motivar esta situación también se está hablando de que probablemente pudiera ser que lo están haciendo para que la gente se motive a comprar las 12 skins tanto de change como de gallo es decir te doy una que puedes sacar por x y z por comprar esto y o puede ser que si compras este objeto pues te doy a escoger 2 hay otro rumor pero sí ya creo que sería muy basado donde se dice que puede ser que te den hasta 4 skins que sería muy basado por un precio más elevado sería demasiado bueno para ser cierto pero por lo pronto con una creo que con una es bastante bueno o sea que te den un descuento a la mitad de precio con un ítem que pudiera sacar en el juego supongamos que puede sacar un ítem algo así como a lo de scaramuch que puedes cambiarle el nombre imagínate que tuvieran el ítem free lo sacas en el evento no y ese ese ítem te permite comprar una skin al 50 por ciento por usarlo también me parece bastante bien bastante agradable puedes escoger un skin entre todas las que hay si no las tienes por ejemplo en el caso de mi cuenta secundaria no tengo el skin de cómo se llama de bárbara ya es un skin que no nos sale porque este evento vale es el evento cuando salió el archipiélago manzana entonces es una skin que ya no va a salir en ningún lado vale salvo con este ítem así que también puede ser otra opción en la cual maneja al final no sabemos cómo lo van a manejar y tómenlo con pinzas obviamente aquí nos describen que obviamente el skin de 5 no aparece porque obviamente lo más seguro es que nos la regalen como ya os dije anteriormente no hay indicaciones de que vaya a ser regalado ni tampoco que se ha comprado no se sabe realmente todavía bien y no se sabe por qué existe ese ítem y tampoco si va a ser parte de algún bullying mueve probablemente sea una recompensa de correo tampoco no lo sabemos y no hay información todavía a balear y por último no olvidéis que como ya dije es el año de el dragón y va a venir de gaming pues básicamente como personaje que vas a poder llámalo así vas a poder rodear y obviamente ya tienes a todos los otros personajes como en mi caso pues sí que te vas a poder tradear a gaming y bueno lo vamos a tener como siempre al al cómo se llama al juego así que nada chicos yo soy bien me despido no sé antes haberles dicho esta información me parece muy bien al final de cuentas aunque no sepamos de qué van a hacer las aquí me parece que de alguna otra manera si nos dan dos aquí por el precio de una pues también está bien vale para los que tenemos la posibilidad y lo que no pues bueno nos quedaremos mirando como el chinito así de lejito así mira y nada chicos un fuerte beso un abrazo y nos vemos hasta la próxima venga hay